Una palabra Chulti, una palabra Chulti ¡Eh! ¡El melocotroco de la vida! ¡Esto no es por la vida! ¡Eh! ¡Esto no es por la vida! Mira todos los que hay Todos los que hay ¿Se ven? ¡Sí! ¡Esto es por el culo! ¡Eh Chulti! ¡Chulti! ¡Eh! 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 ¡¡Puto Aceituno! ¡Eh! ¡Yo me lo sigo ballando! ¡Eh! ¡Yo me lo sigo ballando! ¡Eh! ¡Yo me lo sigo ballando! ¡Eh! ¡Sus! ¡Es tu! ¡Aceituno! el caníbulo el caníbulo el caníbulo